qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo miren que la vez pasada les mostramos un rancho donde don donatilo nos explicaba por qué le da caña de azúcar a sus animales pues continuando acá les queremos traer una parte donde él nos va a mostrar el ordeño verdad va a ordeñar muchos van a recordar esta actividad que han hecho del ordeño de las vacas y más adelante nos va a mostrar como la desparasita porque eso es algo importante casi que no lo hemos mostrado en nuestro canal pero ahora aquí se nos da la oportunidad a lo cual agradecemos aquí a don donatilo que nos permiten llevarles a ustedes estas imágenes que por supuesto esperamos que disfruten esta vaquita se ha molestado de las tetas y por supuesto como he dicho a veces se ve fácil hacer esto de ordeñar por ejemplo para mí que soy ignorante en eso yo decía sólo es cuestión de jalar la teta ya verdad y una vez lo intenté y no salió pero ni una triste gotita pero donde estará el asunto es que hay que saber jalar y luego apretar pero hay que hacerlo con cierta fuerza también así es que sin lástima o sea con cuidado pero sabiéndolo hacer así que aquí vemos por supuesto alguien experimentado como don donatilo ahí lo vemos en diferentes ángulos ya sacando aquí la lechita verdad para después irla a dejar a quienes lo van a transformar en productos como queso crema y todo lo demás pero esto es una prendida no es tan fácil no es tan fácil se ve pero no no lo es lo que ustedes lo pueden corroborar hay quienes piensan que ordeñar sólo es jalar la teta pero tiene su técnica verdad si si es aprendido y por si estaban preocupados si le queda leche al chivito o al becerrito pues ahí están viendo que sí así es que no es que se le quite toda y eso es lo que estaba buscando en una vaca que pueda dar tanto para el uso comercial que se le vaya a dar como también para crear al becerro porque quienes eso dicen que ni para el becerro queda o el becerro se la toma toda pero pero en este caso no es así verdad también los becerritos aprovechan la lechita aquí lo que queremos es mostrarles un panorama como ven hay una ventaja aquí y natural verdad hay este enorme árbol que da una gran sombra y eso pues se aprovecha aquí para que en este caso don donatilo pueda hacer el ordeño ahí y que no esté aguantando todo el sol verdad que se va poniendo a medida va amaneciendo cada vez más y más fuerte o cualquier otro trabajito que haya que hacer aquí en el correaltas se aprovecha también esta sombra natural aquí queríamos mostrarles así de lejitos la imagen para que vean ahí como como se aprovecha esto también y ahí pues con toda esta tranquilidad se puede llevar a cabo pues en este momento el ordeño ya van a ver más adelante cuando tengo que hacer el trabajo de desparasitación en lo que respecta a mí me dio curiosidad un becerrito que estaba así como viendo que le estaban sacando la leche a la mamá y pues me acerqué por curiosidad y miren no me tuvo miedo y mientras ustedes ven aquí algo de el panorama el ambiente el sonido natural a continuación queremos ver ya el trabajo de desparasitación y recuerden que así tiene que hacerse porque son inyecciones las que se van a poner han de cuenta que es como inyectar a los niños chiquitos que obviamente no les gusta pero es para su bien se los digo porque algunos son muy sensibles con las imágenes que dicen no como agarran a los chivitos pero recuerden que es para el bienestar de ellos es que vamos a verlo en las siguientes imágenes que les mostramos a continuación lejos de terminar su trabajo en nombre de Dios y la tienes a pezocada esa chiva Y aquí esta cosa va a ser calculadamente, no es que vamos a hacer las cosas tal como están escritas, calculadamente vamos a hacer. La ternera lo que puede tener son 200 libras. La ternera lo que tiene son 200 libras. ¿Qué pasa? Que no la tenés formales así, ¿verdad? Siempre dicen que tenés allá, que vos te vas a poner una traza. No es este tipo de eso. Vamos a ir cortando el pelo. ¡Ah, Dios mío! No, es por delante que la baja la japa. Y esta es esta ternera, ¿verdad? Esta que está paradita aquí. ¡Ala! ¡No, hombre, Dios mío! 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 Cachete A vista Cachete